Música Estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán piden la conclusión de obras dentro de la telesecundaria anuncian estudiar en condiciones deplorables afectando a 358 alumnos del municipio CAPSE ya nos había dicho, nos había dado fecha en la cual iban a estar iniciando nos dijeron que era para la segunda quincena del mes de domiembre hasta ahora no hemos visto resultados que en diciembre nos iban a estar ya ahora sí respondiendo llegó diciembre, no hubo nada después en diciembre nos dijeron que aún no se llevaba a cabo el concurso de las empresas privadas para que trabajaran ahora sí después ya el último contacto que se tuvo con estos fue el 17 de enero Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz Música Música Música